Bueno, tú sabes que todo mundo anhela, quiere cumplir un sueño, una meta, un objetivo. Bueno, tanto personas grandes, gente adulta, gente joven, incluso niños siempre han querido pues tener algo, algo en la vida que los haga sentir con, bueno, satisfacción y obviamente que se sientan, obviamente, cumplidos y realizados en la vida. Bueno, un niño no es de excepción y se hizo viral porque quiere ser un gran youtuber. Bueno, este niño tiene un canal llamado Tommy11, así es, este niño que quiere ser youtuber y vas a decir, oye, pues muchos niños quieren ser youtuber, quieren ser igual que Fede Lobo, que Aaron Play, entre otros. Pero, vas a decir, ¿por qué hay que apoyar especialmente a Tommy11? Bueno, este niño, pues padece de cáncer en el cerebro, pero a pesar de que lucha día con día, obviamente, él quiere, pues salir adelante y buscar, sí, ser alguien importante como sus ídolos, ya que él quiere ser un gran youtuber. Entonces, antes, pues nadie lo conocía, a lo mejor tenía 30, 20 suscriptores, sin embargo, en una publicación de cualquier red social, empezó a compartirse hasta hacerse viral. Varias páginas de Facebook hicieron que, pues, este canal creciera. Imagínate, de 1 a 50, luego a 100, luego a 1000. En la mañana tenía cerca de los 100 mil y en menos de, ¿qué te diré?, 4 horas, ya tenía un millón. Así que las redes sociales, el mundo del internet, hace que se muevan barreras, montañas y demás. Así que te invito a que te suscribas al canal del gran Tommy11. Soy Daniel Velázquez Celoso, nos vemos hasta el siguiente video.